Buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos de mí en YouTube. Volvemos una vez más al Hollow Knight. Esto lo estoy grabando exactamente después del video anterior. Vamos a estar haciendo el panteón del sabio como la vez anterior. Sin ningún tipo de vínculo al comienzo. Eso lo vamos a dejar para más adelante. Vamos a recuperar un poco de saliva. No me interesa el diálogo. Humilde bien, este así, sí, 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 vamos. Lo esquivo porque me abardea. Caballero con mena. Bueno, empezamos con todo. Esta pelea a mí me re gusta. Además es como que te exige estar atento. Es una onda medio las mantis, si se quiere. El combate, no sabría explicar bien por qué. Pero, bueno, Pablo recibiendo daño de cositas random que quedan en el mapa. Logré curarme igual. Anciano Who, fácil. Es como una versión alternativa de Doctor Who. Anciano Who. Supongo que se despronuncia Who. Who o U, pero... No es una pelea difícil, pero es una pelea a la que le tengo que prestar un poco de atención igual. O la suficiente atención. Bueno. ¿Llegaré a curarme? No. Lo mismo, el coleccionista no me parece tan grave. La primera vez que yo hice los panteones pensé que sí o sí tenías que establecer un vínculo al comienzo para poder iniciarlo. Y entonces cuando yo llegué al quinto panteón la pasé muy mal justamente contra el coleccionista porque no le podía bajar a los bichos. Sentía que la única, el único vínculo más o menos afable era el reducir el daño del aguijón. Y la verdad es que la pasaba muy mal en esta pelea puntual. De hecho, todas las veces que llegaba, llegaba hasta acá. Nunca había visto al jefe final ni nada. Después descubrí que podías pelear el... Sí o sí, podías pelear sin vínculos el último panteón. O todos, en realidad. Y ahí fue cuando, después de varios intentos logré ganar, pero ganar el panteón en general. Pero hasta que... Eso... Mirá, ellos me pueden pegar a mí y yo a ellos no. ¿A vos te parece? Bueno. Nada de tanqueadas, Pablo. Ah, bueno. Me están haciendo más daño por contacto que otra cosa. No. Hacerle pobo jumping a la bestia esta es como una estrategia súper válida. Y después este enemigo va a quedar... Se va a rendir cuando le ganen a la bestia justamente. Así que aprovechen eso a su favor. Concéntrense en el bicho más grande que además es más fácil. Esos enemigos son una especie de referencia para mí a Ornstein y Smoke. No sé, porque tienen como ese mismo balance, digamos. Bueno, vamos a pelear contra Grimm. El Grimm normal. No el de pesadilla. Eso está para el cuarto panteón, si no me equivoco. Que de hecho me parece que en el panteón cuarto peleás contra todas las versiones de sueño de los... De los jefes que tienen dichas versiones. Y Grimm es uno de ellos. Como pueden ver, igual... Después de hacer Rey Pesadilla es como que esta pelea es... Hasta... No sé, es bastante más fácil. Acá pueden aprovechar a pegarle... Mientras está en versión vampirito. Tuki, Tuki. También quiero grabar esto porque probablemente estoy grabando así a continuación. Primero porque tengo el tiempo. Y segundo porque el último panteón... Y probablemente el cuarto también me cuesten un par de intentos. Y no lo logra la primera. Así que... Nada. Simplemente para ahorrarme tiempo. Porque seguramente voy a tener que practicarlos un poco las peleas que quedan. Especialmente lo de la última. Bueno, perdón. Que me quedé callado. Me estaba concentrando. E igual me pegaron, ¿no? Pero... Bueno, le pude meter un golpe cuando hace eso que va para arriba. No suele suceder. Siempre me parece resquivo golpearle ahí. Pusa. Pede, pedo. Debe haber algún loco que pasó el Hollow Knight sin hacer dashes. O una cosa así. Tipo ganarle a Grimm sin dash. Estoy seguro. Siempre hay alguien que hace ese tipo de cosas. Bueno, esta pelea con el hechizo mejorado para... Este debería ser bastante más fácil. Siempre que me pueda poner abajo del jefe, ¿no? Bueno, me pegó. También tanquear acá es medio una opción. Porque las ruedas estas son medio... ¿Cómo decirlo? Erráticas. Igual, sin problema. Vamos a curarnos. Bueno, tenemos a Sote. Yo no esperaba a Sote ahora. Príncipe Gris Sote. Me pregunto por qué se llamará Príncipe Gris puntualmente. Porque eso me haría pensar como en una especie de combinación entre el alma y... Uy, me está pegando 20 golpes por... Bueno, pará. Tengo que concentrarme acá. Eso, Sote. Hacé un golpe que conozca. Vamos a aprovechar y curarnos. Aunque sea... Creo que podemos dos. Sí. Me llama la atención que seas gris por el hecho de que capaz es una combinación entre... Los colores de alma y del vacío. No sé, ahí debe haber una cuestión de lore. Pueden reventar esas cosas, pero utilicen hechizos y van a hacerlo porque... Si no, les van a explotar en la cara y... Eso, Sote. Seguí haciendo este ataque, porfa. No. No. Ah, mirá. Sabía que me iba a pegar, pero... Esta pelea para mí es re jodida Porque es como muy errática Tipo, nunca sabés bien qué va a estar haciendo De hecho, la terminé sin alma Así que No me parece No debería representarme En mayores problemas Pueden hacer esto para juntar alma igual No me parece una mala opción No me acuerdo si en esta versión En la del panteón Ok, tengo que Tengo que atacarle a las A las otras cositas A las otras medusas Para poder dañarlo Sí, esto Acá en el panteón La pelea es Un poquito más difícil Porque además esas cosas Nada, pueden venir Y reventarte en la cara Bueno Me llegué a curar Pero Inmediatamente me hizo daño Así que No contó de mucho Ah, y mirá como Ah, ok Bueno Fue más fácil de lo que esperaba Y que En la versión del quinto panteón Me parece que tiene mucha más vida Ahora no me acuerdo No quiero pelearte Hornet Quiero que me digas La fecha de Sillson Si vos me la dijeras Yo te dejo en paz Guarda con estas cosas Son bastante más molestas De lo que parece Ay, mirá el golpe Que me metió Nunca me mete ese hechizo Ay, mirá Estoy peleando re mal Contra Hornet Bueno Le ganamos Pero ¿A qué costo, no? Ahora ya llegamos A la pelea final Me parece Sí Vamos a pelear Contra Sly Que es una pelea Un poco más difícil De lo que parece Aprovechen cuando hace ese giro Son dos golpes Y giro Y ahí le pueden Encajar un par de golpecitos Ah, mirá Yo lo más cómico Es que acá también Le pueden pegar Un poco Pero Si pueden baitear Este ataque Le va a venir Súper bien No sé No hay mucho tiempo Para curarse en esta pelea Así que No se entusiasmen con eso Un, dos, tres Es una pelea Bastante más difícil Que Oro, Mato y Jeo Así que Si nunca la hicieron Tipo Especialmente Por la segunda fase La segunda fase Es medio Jodida Tienen que tomar Una distancia Particular Acá les va a venir Muy bien La marca del orgullo Con hechizos También es válido Pelearle Pero tienen que tener Un poco De cuidado Con ese movimiento Porque uno dice Ah, ok El enemigo Se está acercando Eso no me va Me va a dar La oportunidad Para atacarlo Y después hace La cosa esta Giratoria Horrenda Y es como Muy difícil De De verse la venir Ya está Reverencia A Sly Le ganamos de una Igual, eh No lo puedo creer Bueno Bien Once minutos Es un poquito Más largo Que el anterior Y con esto Desbloqueamos Un modo Que es el modo Buscador de dioses Que nos permite Directamente Venir al panteón Sin necesidad De hacer todo el juego Bueno Como es tradición Vamos a Vamos a utilizar Vamos a hacerlo Con el aguijón Que de hecho Hasta ahora No peleamos Ninguna No hicimos Ninguno De los pantenos Anteriores Con la marca Del aguijón Así que Igual lo voy a estar Usando Pero Obvio Pero Porque además Necesito Para juntar Alma Para poder Usar los hechizos Ahí lo Lo bajamos Pero quiero Tener Todo el alma Disponible Para cuando Peleemos Contra Sly Justamente Y quiero Poder utilizar Los hechizos Bueno Yo no puedo Creer Que le estoy Peleando Bastante Bien Igual Creo que No me Pegó De hecho Estoy Un poco Sorprendido De nuevo Perdón Si no hablo Tanto Mientras hago Esto Pero La verdad Es que Después de Estar peleándole A tantos jefes Es como que Necesitas Prestarle Atención Si no Aún si es Una pelea Fácil Como El anciano Bueno Re bien Estoy La verdad Sorprendido Hay que ver Como me van Las peleas Más adelante Pero En principio Cuando salta Por encima De ustedes Pueden aprovechar Y meterles Un golpe Como en Vertical No es fácil Pero Porque además Tienen que estar Cerca Pero Pero Semban Que es una Opción Para agregar Un poquito De daño A la Pelea Ah Mirá Se me esquivó Todos los golpes Le estoy haciendo Daño Con el aguijón Principalmente Porque Me gustaría Utilizar Esta pelea Para juntar Alma Ya que No es tan Difícil Además Los bichos Caen igual De un solo Golpe Del aguijón Así que No necesito Ajustar Tanto La estrategia Bien 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 El golpe Que me metió Ya era mucho pedir Cuatro jefes seguidos Sin que me peguen Ay Mirá Bueno, ese dash estuvo mal. Cuando el bicho este está como metido en la coraza, los hechizos le pueden pegar igual. O sea, igual les hace daño. Ténganlo en cuenta esto. Eso. Bueno, Ornstein. Digo, sí, Ornstein. Ay, mirá, sabía que me iba a pegar y... Bueno, vencimos al otro primero. No es lo ideal, pero... Y este colgó ahora haciendo esto. Bueno, se buggeó. No tengo idea. Ahí está. Ahí estamos. Una sola máscara, pero vamos a curarnos. El primer jefe que nos hace daño, creo, igual. Reverencia. Y empiezan la pelea sin... Ay, mirá, casi le pegó. Si no... Si le pegan cuando está haciendo la reverencia va a gritar y va... Como que se va a enojar, digamos. Así que a Grimm siempre le hagan la reverencia. No cambia mucho el resto de la pelea, pero... Nada, me parece un lindo detalle también hacerle como una reverencia al jefe. Ay, mirá. Eso me pasa por no hacer el pogo. Vamos a aprovechar a curarnos. Lo necesitamos más que el daño que le podamos hacer en esa fase. Ahí le logré golpear, ¿eh? Ese ataque es como uno de mis favoritos. Porque aprender a esquivarlo se siente muy bien. El que hace la diagonal, digamos. Bueno, ahí le logré pegar también, ¿eh? Me quedé sin alma. No le debería quedar mucha vida. Y me parece que con el charm de la fuerza irrompible deben compensar el vínculo del aguijón. La verdad es que no estoy seguro. O sea, no sé si igual hará daño o anula... O el daño del... Del amuleto viene... No sé si viene primero o viene después. Porque si viene... Después de la nullificación que hace el vínculo, digamos. O sea, si yo... Si el vínculo lleva el daño del aguijón a cero y después el amuleto lo aumenta un poquito. Poco, pero lo aumenta. Ah, no, pero me parece que el amuleto hace un aumento porcentual del daño. Entonces, si es cero... Ah, mira, actualizó el mapa. ¿Qué mapa? Creo que tiene que aparecer por acá. Mirá, automáticamente empezamos con la otra rueda. Eso. Ay, mira, me confundí yo. Ay, me confundí ahí de botón. Vamos a aprovechar a curarnos. Dos golpes. Nada grave. Ya estamos cada vez más cerca. Bueno, este es el verdadero problema. Ah, mira cómo te diste vuelta de la nada, amigo. Vamos a aprovechar a curar una máscara, aunque sea. Se vio contra la pared y no salió la onda expansiva. Ay, mirá. Nunca sale enfrente mío. Bueno. Ya dije que odio esta pelea. Perdón si no estoy hablando de vuelta, pero ya pedí disculpas por eso 20 veces hoy, pero no puedo evitarlo. Es como que normalmente lo que hago en el canal es hablar mucho, entonces cuando un juego me fuerza a quedarme callado es como que pido disculpas porque no es lo que suelo hacer. Debería estar cerca igual. Mirá, le metí el vertical por error, pero... Justo estaban saliendo los blanquitos y se ve que lo reboté. No sabía que eso podía pasar. Dale, Sote, sé que está cerca. Ahí está. Vamos a aprovechar a curarnos. Me parece que podríamos llegar a curar los tres si la máscara... Ahí está. Sí, los cuatro, digo. Bien. Humu. Vamos a hacer esto. Así recuperamos un poco de alma. Ah, bueno. Tiene ganas de hacer ese ataque nomás. Me parece que en la versión del panteón el ácido que tiene de fondo en el piso más bien les pega igual. Por más que tengan la lágrima de Isma. Así que tengan cuidado con eso. Ahora deberían salir más medusas. Ahí, mirá el golpe que me metí. Y si usan alguno de los explosivos para pegarle, me parece que lo liquidan tipo al toque, pero... Es un poco más difícil de hacer. Porque tienen que coordinar dos al mismo tiempo, bueno. Ahí estuvo mal direccionado el dash. Vamos a curarnos. Y aprovechamos a hacerle daño. Ah, me quedé sin alma. Ah, hay, mirá. Siempre limpian las cositas estas de la arena de Hornet porque... Nada, les complica movilizarse. Debería haber aprovechado para curarme igual. Vamos a aprovechar. No me sacó tanta vida. La otra vez me había dañado bastante más. El tema es que vamos a estar llegando sin alma directamente para la pelea, pero... La pelea importante, digamos. Dos, tres. Inclusive le pueden llegar a hacer dos golpes cuando cae. Con el aguijón igual, pero... Acá se va a mandar para este lado. Ay, mirá. Pensé que llegaba más lejos. Uno, dos, tres. Ahora, cuando hace esto, pueden rebotar. Ay, mirá. Dos. Uno, dos. Ay, mirá como me dejó encerrado. Ahí estamos. Vamos a aprovechar a curar. Ay, mirá. Por un pelín no se llega a los dos, eh. Me arriesgué porque no sabía si iba a llegar a meterle ese golpe. Dos. Cuando hace eso, hechizo. Dos. Dos. Si le pegan justo en el medio cuando está haciendo ese ataque, se pueden... ¿Cómo se llama? Le pueden hacer daño. Si no, es simplemente un pogo. Y lo ideal es estar en el piso cuando lo está haciendo porque si no se levanta más rápido y les puede pegar. Como que se levanta más, digamos. También otro problema que tiene este ataque puntual es que es como medio... No sé si errático, pero... Como que todo ese movimiento y ruiditos que hace como que distraen. Estoy intentando juntar alma para llenarle la cara de hechizos, pero... Ahí ya tengo... Ahí está. Reverencia. Y eso fue el tercer panteón. En el próximo video vamos a estar haciendo el cuarto. Vamos con los tres panteones. Un vínculo cada uno. Trece minutos. Catorce. Más bien. Un poquito más que la versión normal. Espero que les haya gustado. Déjenme un like. Eso sí. Déjenme un comentario. Eso sí. Estas sesiones de videos cortas me están gustando. Así que nos vemos. Lobito dice que los quiere mucho. Chau, chau.